Trending Topic Un Trending Topic es una palabra en inglés que significa tema que está de moda o tema del momento en el contexto de las redes sociales. Imagina que vas a una fiesta y al llegar observas que todos los invitados están hablando del mismo tema, como el estreno de un videojuego o el nuevo disco de tu artista favorito. En redes sociales, muchos usuarios ven y comparten al mismo tiempo imágenes, videos, memes y publicaciones sobre un mismo tema, utilizando el mismo hashtag y palabras clave para compartir toda esa información. Los algoritmos rastrean la frecuencia con la que se utilizan estas palabras clave o hashtags en un periodo de tiempo y si resulta ser muy popular, se genera un nuevo Trending Topic o Trend. Eso sí, lo que hoy es Trend, mañana puede estar pasado de moda. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias!